Como un instrumento dentro de la propuesta de construcción de ciudad, los amigos del Sabio Caldas, instituciones educativas y dependencias oficiales han programado una jornada de enlucimiento de la Sala de Popayán. Bueno, este viernes vamos a intervenir cuatro espacios del Parque Caldas. Hemos venido trabajando progresivamente desde el anterior año en la recuperación. La gente se ha apropiado de esta iniciativa. Tenemos cuatro donantes importantes. Nos donaron hortensias, lirios, resucitados, grama y tierra. Son varias las entidades que hoy buscan aunar esfuerzos para darle una nueva cara a la Sala de Recibo de la capital del Cauca, un parque que guarda tanta belleza como historia. La idea es vincular a otras instituciones como el Ejército, Policía Ambiental, también vienen de la Fundación Universitaria de Popayán. Al interior de la administración nos apoya UMATA y Secretaría General que viene abanderando esta iniciativa junto con Fundacaldas. Dentro de las especies a sembrar se encuentran hortensias, guayacanes y otras especies de jardín que buscan darle un toque especial al centro de la Ciudad Blanca de Colombia, a Jerusalén de América. Mira que los árboles tienen un periodo de vida que es limitado, como los seres humanos. Vimos el fin de semana pasado que hubo un árbol que se cayó, un guayacán rosado, se partió por la mitad y la mitad cayó y efectivamente esta es una alerta para todos nosotros. Hemos observado que hay dos palmeras muertas en el parque de Caldas y que sería bueno empezar a pensar en ello. La Fundación Amigos del Sabio Caldas ya estamos trabajando en un proyecto de renovación paisajística del parque de Caldas, respetando por supuesto todos los árboles que están aquí, que son árboles emblemáticos. Esta es la primera actividad que se piensa realizar. También tienen programada la recuperación del parque El Quijote y el embellecimiento de sitios cargados de historia en este rincón del país.